Grupo Cero Televisión De nuevo aquí en el... Ah, podríamos aprovechar, Elena, ya que iniciamos el programa, hacer referencia primero a la revista, que es ese programa que se inició con el programa de video, de audiovisual, pero que ahora ha pasado a ser una revista de Poesía Más Poesía, que está en la página poesiamaspoesía.com. Y también queríamos hacer un poco comentar, porque a veces recibimos propuestas de poetas que presentan su trabajo para que le publiquemos y que hagamos un programa especial para ellos. Entonces, quizás estaría bien que pudiésemos indicar un poco cuál es la vía de nuestro trabajo, en qué estamos haciendo, que no estamos difundiendo la poesía de cualquiera, sino que tenemos un criterio de selección de poetas, y que estamos publicando grandes poetas y no difundiendo... Digo que no somos una... ¿Cómo lo decimos? Que siempre va a haber gente desubicada, por mucho que lo quieras explicar. Bueno, pero que no lo hemos explicado, Alejandra, que fui a ver la página que dice una idea original de Miguel Oscar Menaza, y no hay más. Digo que también tendríamos que poder, por eso que quería comentar aquí, poder definir un poco nuestra manera de pensar el propósito de esta revista, lo que queremos ahí hacer o realizar. Sí, que es poesía universal. Hay veces que se llama poesía cualquier cosa, ¿no? Bueno, no vayamos a decir nada de la... Aunque estábamos... Digo que, no lo sé, tampoco he hecho el trabajo de mirar ahí la... ¿No? En la que quizás es una poesía que vale o que vamos a considerar, pero poder hacer... Somos herederos. Somos herederos de otra revista, que es la Comilio de las Noches. Somos alumnos de discípulos de Miguel Oscar Menaza. Entonces, nuestra ocupación en este programa es buscar los grandes poetas, leer su obra y seleccionar de eso los grandes poemas de esos grandes poetas y traer una reseña biográfica. Ese es el objetivo, un aprendizaje para nosotras y también una manera de difundir y de recuperar poetas que a veces son difíciles de encontrar o no hubiéramos encontrado de ese modo. Si no hubiéramos hecho ese trabajo. Que de alguna manera esas personas que también nos remiten sus poemas o su obra, pues tienen que aceptar, bueno, que hay otros más grandes que ellos. Que este es un espacio para que ellos sigan nutriéndose, que entendemos, ¿no? Que es un espacio de nutrición. Eso. Muy bien. Pueden disfrutar leyendo nuestro trabajo, ¿no? Digamos que también es valioso esa pasividad que les queremos imponer en algún sentido, ¿no? Que lean, que lean nuestro trabajo, que lean lo que nosotros con esfuerzo les transmitimos, ¿no? Y gocen con ello, además. Vaya, cuantas indicaciones. ¡Qué poco pides, Norma! Este es el número 153. Y hoy vamos a ver a... Rosario Castellanos. Es una poeta mexicana. Una de las más importantes, dicen, de la historia de las poetas. Una de las primeras mujeres poetas. Y bueno, voy a pasar a... Vamos a ver un poco su biografía y vamos a leer poesía de ella. Rosario Castellanos nació en Comitán, al sur de México, en la región denominada Altos de Chiapas, en el año 1925. Ella pertenecía a una familia que había hecho su fortuna comprando fincas y dentro de esas fincas estaban incluidas los indígenas que habitaban en ella. El padre de Rosario, que es César Castellanos, se dedicaba también a los negocios de plantación de café y, bueno, del ámbito azucarero. Su padre era, le decían, un latifundista ilustrado de bastón de caoba. Y él había estudiado ingeniería en Estados Unidos y ostentaba, era el dueño de las fincas El Rosario y Chatengo. La madre de Rosario, en castellano, se llamaba Adriana y era una costurera que pertenecía a la oscura clase media, entre comillas, porque luego Rosario va a hacer una crítica de la sociedad de aquella época. Tuvieron otro hijo, Mario, que nació al año siguiente que Rosario. Entonces, en el seno de la familia latifundista, pues primaba el valor de la primogenitura, que, bueno, que designaba el derecho del primogénito siempre y cuando sea un varón y que pueda heredar y hacer crecer las tierras familiares. Entonces dice que cuando creció Rosario, cuando nació, perdón, fue una gran decepción para el padre, porque cuando se enteró que la recién nacida no era un varón, pues para él fue una decepción según estos valores de aquella sociedad. Entonces, Rosario Costella nos cuenta en una entrevista cómo cuando ella tenía ocho años y desayunaba junto con su madre y su hermano de siete, dice que vino una prima suya despavorida y que había visto una visión y que alguien se le había aparecido diciéndole que uno de su hijo iba a morir. Entonces su madre se levantó y dijo, pero no el varón, ¿verdad? Entonces, bueno, Mario Castellano efectivamente murió de apendicitis a los siete años, en el año 1933, y porque no pudo ser atendido quirúrgicamente por el médico de Comitán, donde vivía. Rosario se sintió marcada por este hecho, además de por la pérdida de su hermano, por lo que significó para sus padres. Entonces ella lo refleja en unas palabras que dicen, también una de sus obras. Dice, aunque no me lo dijeron directa y explícitamente, de muchas maneras me dieron a entender que era una injusticia que el varón de la casa hubiera muerto y que en cambio yo continuara viva y coleando. Siempre me sentí un poco culpable de existir. Este pasaje biográfico de la situación de la familia aparecerá transformado en su novela, que va a ser muy importante, Balun Canan, que se publica en 1957. En esta novela el personaje del padre se encuentra en Tuzlas Gutiérrez cuando enferma a su hijo, muere, y la lucha del padre pierde su razón de ser. Los primeros esbozos de esta novela, de Balun Canan, fueron publicados en el número 61 de la revista América, editada por Efraín Hernández, que era un escritor, poeta, dramaturgo y guionista mexicano, y también Marco Antonio Millán, que es editor, crítico literario y promotor cultural. Bajo el título, estos esbozos de la novela, crónica de un suceso inconfirmable, en agosto de 1949, cuando se hicieron sus primeros esbozos. Ocho años antes de que se publicara la novela en su totalidad. Entonces, la amistad literaria entre Rosario Castellano y Efraín Hernández y Marco Antonio Millán dice que comenzó un día en el que ella empezó a recitar sus poemas frente a ellos en un café de la calle Dolores. Después de esta situación del fallecimiento del hermano de Rosario, cuenta también que la reforma cardenista, que es el presidente Lázaro Cárdenas del Río, en México, produjo la pérdida de muchos de los territorios de su padre, entre 1936 y 1940. Bueno, y de otros muchos latifundistas. Porque con estas reformas, este presidente lo que quería hacer es que atendió y reivindicó los derechos de los comuneros y de pueblos originarios a través del reparto de más de 20 millones de hectáreas en beneficio de cerca de un millón de campesinos para erradicar la pobreza y conseguir el bienestar de la población rural. Entonces, tenía la intención, Lázaro, el presidente Lázaro Cárdenas, de mejorar las condiciones de empleo e ingreso y abastecer el mercado interno y las demandas de exportación. Entonces, quitó tierras a los latifundistas y se las devolvió a los pueblos originarios. En 1948, murieron los padres de Rosario Castellano. La madre murió de cáncer y el padre de un infarto. Entonces, Rosario recibió como herencia parte de las tierras de su padre, de las que había conservado, de las que se las trajeron, conservó una parte. Pero ella decidió devolverlas a sus dueños originarios, es decir, al pueblo, a los indígenas. Entonces, los medios financieros de Rosario quedaron muy limitados, ¿no? Ella se quedó huérfana y los medios se quedaron muy limitados cuando devolvió. Ella diría en una entrevista, en un pasaje, dijo «El trabajo me abrió la primera vía de acceso al mundo. Cuando descubrí esa cualidad, busqué un trabajo que me llegara ciertas exigencias éticas y cierto deseo de justicia. Solicité incluso, sin manifestar posibilidad alguna de ser útil, servir en el Instituto Nacional Indigenista. Desde mi infancia, alterné con los indios. Después de adquirir una perspectiva, me di cuenta de cómo eran los indios y cómo debían ser. Me sentía en deuda, como individuo y como clase con ellos. Esa deuda se me devolvió consciente al redactar Baluncanan, que es la novela. Asumirlo trajo como resultado otros libros y la actividad de dirigir el Teatro Guiñol que el centro del Instituto Indigenista mantiene en San Cristóbal, Chiapas. Bueno, el interés por los pueblos indígenas se debió también a la convivencia con su nana, Rufina, quien le contaba las historias de su pueblo y le hablaba en su lengua materna. A ello se suma que en la sociedad comiiteca era muy común que los hijos de los patrones tuvieran, además de su juguete, una niña o un niño indígena que le hiciera compañía. Esa costumbre de los cargadoras consistía en que el hijo de los patrones tenía para entretenerse, además de su juguete, que no eran muchos y que eran demasiado ingenuos, una criatura de su misma edad. María Escandón fue esa niña para Rosario. Y Rosario dice, yo no creo haber sido excepcionalmente caprichosa, arbitraria y cruel, pero ninguno me había enseñado a respetar más que a mis iguales y, desde luego, mucho más a mis mayores. Así que me dejaba llevar por la corriente. Rosario Castellano la acompañó María Escandón y lo hizo no solo durante la infancia, sino también hasta el casamiento de la escritora. Recuerda que en 1948 fallecieron sus padres y en esa época, en ese mismo año, ella publica el libro de poesía Trayectoria del polvo y Apuntes para una declaración de fe. Y llamó pronto la atención de poetas como Octavio Paz y Carlos Monsiváis. Si os parece, leemos la primera ronda de poemas. Agonía fuera del mundo. Perdón. Agonía fuera del muro. Miro las herramientas. El mundo que los hombres hacen. Donde se afanan, sudan, paren, cohabitan. El cuerpo de los hombres prensado por los días, su noche de ronquido y de zarpazo y las encrucijadas en que se reconocen. Hay ceguera y el hambre los alumbra y la necesidad más dura que metales. Sin orgullo. ¿Qué es el orgullo? Una vértebra que todavía la especie no produce. Los hombres roban, mienten, como animal de presa olfatean, devoran y disputan a otro la carroña. Y cuando bailan, cuando se deslizan, o cuando burlan una ley, o cuando se envilecen, sonríen. Entornan levemente los párpados, contemplan el vacío que se abre en sus entrañas y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano. Yo soy de alguna orilla, de otra parte. Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar. Gente a quien compartir es imposible. No te acerques a mí, hombre que haces el mundo, déjame. No es preciso que me mates. Yo soy de los que mueren solos, de los que mueren de algo peor que vergüenza. yo muero de mirarte y no entender. Bravo. Amor. Solo la voz, la piel, la superficie pulida de las cosas. Basta. No quiero más la oreja que su cuenco resbalzaría y la mano ya no alcanza a tocar más allá. Distraída, resbala, acariciando y lentamente sabe del contorno. Se retira saciada sin advertir el lugar inútil de la cautividad de las entrañas ni del ímpetu del cuajo de la sangre que enviste la compuerta del borbotón ni el nudo ya para siempre ciego del sollozo. El que se va se lleva a su memoria, su modo de ser río, de ser aire, de ser adiós y nunca. Hasta que un día otro lo para, lo detiene y lo reduce a voz, a piel, a superficie ofrecida, entregada, mientras dentro de sí la oculta soledad aguarda y tiembla. Apelación al solitario Es necesario a veces encontrar compañía. Amigo, no es posible ni nacer ni morir sino con otro. Es bueno que la amistad le quite al trabajo esa cara de castigo y a la alegría ese aire ilícito de robo. ¿Cómo podrías estar solo a la hora completa en que las cosas y tú hablan y hablan hasta el amanecer? Los distraídos Algunos lo ignoran. Creían que la tierra era un habitable. No miraron la grieta que el sismo abrió. No estaban cuando el cáncer aparecía en el rostro espantado de un hombre. Rieron en el instante en que una manzana en vez de caer voló y el universo fue declarado loco. No presenciaron la degollación del inocente. Nunca distinguieron a un inocente del que no lo es. Por otra parte habían aprobado desde el principio la pena de muerte. Continuaron llegando a los lugares exigiendo una silla más cómoda, un menú más exquisito, un trato más correcto. Querido, si te sirven sin gratitud, castígalos. Y en los muros había un desorden peculiar y en la mesa no había comida sino odio y odio en el vino y odio en el mantel y odio hasta en la madera y en los clavos. Entre sí cuchicheaban los distraídos. ¿Qué es lo que sucede? Hay que quejarse. Nadie escuchaba, nadie podía detenerse, era el tiempo de las emigraciones. Todo ardía, ciudades, bosques, enteros, nubes. Apuntes para una declaración de fe. El mundo gime estéril como un hongo. Es la hoja caduca y sin viento en otoño, la uva pisoteada en el lagar del tiempo, pródiga en sumos agrios y letales. Es esta rueda isócrona fija entre cuatro sirios, esta nube exprimida y paralítica y esta sangre blancuzca en un tubo de ensayo. La soledad trazó su paisaje de escombros, la desnudez hostil es su cifra ante el hombre. Sin embargo, perdón, este poema está dividido en tres partes, es más extenso para que lo leáis entre tres, ¿vale? Cruz, Alejandra y Olga. Sin embargo, recuerdo. En un día de amor yo bajé hasta la tierra, vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba húmeda a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de sol al mediodía. Era como un durazno o como una mejilla y encerraba la dicha como los labios encierran cada beso. Ese día de amor yo fui como la tierra, sus jugos me sitiaban tumultuosos y dulces y la raíz bebía con mis poros el aire y un rumor galopaba desde siempre para encontrar los cauces de mi oreja. A través de mi piel corrían las edades, se hacía la luz, se desgarraba el cielo y se extasiaba eterno frente al mar. El mundo era la forma perpetua del asombro renovada en el ir y venir de una ola consustancial al giro de la espuma y el silencio una simple condición de las cosas. Pero alguien ya no acierto con la estructura inmensa de su nombre dijo entonces no es bueno que la belleza esté desamparada y el estrizó una célula. En el principio dice esta capa geológica que toco era sólo la danza cintura de la gracia que congrega juventudes y música en su torno. En el principio era el movimiento cada especie quería constatarse saberse y ensayaba las notas de su esencia. La jirafa largaba la garganta para brevar en nubes de limón. Punzaba el aire en las avispas múltiples y vertía chorritos de miel en cada herida para que el equilibrio permaneciera invicto. El ciervo competía con la brisa y el hombre daba vueltas alrededor de un árbol trenzado de manzanas y serpientes. Nadie lo confesaba pero todos estaban orgullosos de ser como juguetes en las manos de un niño redondeaban su sombra a los planetas y rebotaban locos de alegría en las altas paredes del espacio teñidas de antemano con un risueño azul. No me explico por qué fue indispensable que alguien inventara el reloj y desde entonces todo se atrasa o se adelanta. La vida se fracciona en horas y en minutos o se quiebra o se para. la manzana cayó pero no sobre un newton de fácil digestión sino sobre el atónito aperquito de Adán. Se agrandó con ella como era natural se atragantó con ella como era natural. ¡Qué implacable fue Dios! ¡Ojo que atisba a través de una hoja de parra ineficaz! como bajó el arcángel relumbrando con una decidida espada de latón. Tal vez no debería yo hablar de la serpiente pero desde esa vez es un escalofrío en la columna vertebral del universo. Tal vez yo no debería descubrirlo pero fue el primer círculo vicioso mordiéndose la cola porque esto en realidad sólo tendría importancia si ella lo supiera pero lo ignora todo reptando por el suelo dormitando en la siesta. ¡Ah! si se levantara sin el auxilio de faquires indios a contemplar su obra aquí estaríamos todos la horda devastando la pradera dejando siempre a un lado el horizonte tratando de tachar la mañana remota de arrasar con la sal de nuestras lágrimas el campo en que se alzaba el paraíso gritamos ¡adelante! por no mirar atrás el camino se queda señalado estatua tras estatua por la mujer de lot queremos olvidar la leche que sorbimos en las ubres de Dios Dios nos amamantaba en figura de loba como a rómulo y remo abandonados abandonados siempre ¿de qué? ¿de quién? ¿de dónde? no importa nada más abandonados cantamos porque sí porque tenemos miedo un miedo atroz bestial insobornable y nos emborrachamos de palabras o de risa o de angustia que cuidadosamente nos mentimos que cotidianamente planchamos nuestras máscaras para hormiguear un rato bajo el sol no yo no quiero hablar de nuestras noches cuando nos retorcemos como papel al fuego los espejos se inundan y rebasan de espanto mirando estupefactos nuestros rostros entonces queda limpio el esqueleto nuestro cráneo reluce igual que una moneda y nuestros ojos se hunden interminablemente una caricia galvaniza los cadáveres sube y baja los dedos de sonido metálico contando y recontando las costillas encuentra siempre con que falta una y vuelve a comenzar y comenzar engaño en este ciego desnudarse terror del ataúd escondido en el lecho del sudario extendido y la marmorea lápida cayendo sobre el pecho no poder escapar del sueño que hace muecas obscenas columpiándose en las lámparas es así como nacen nuestros hijos parimos con dolor y con vergüenza cortamos el cordón umbilical a prisa como quien se desprende de un fardo o de un castigo es así como amamos y gozamos y aún de este festín de gusanos hacemos novelas pornográficas o películas solo para adultos y nos regocijamos de estar en el secreto de guiñarnos los ojos a espaldas de la muerte la serpiente debía tener manos para frotarlas una contra otra como un burgués rechoncho y satisfecho tal vez para lavárselas lo mismo que pilatos o bien para aplaudir o simplemente para tener bastón y puro y sombrero de pajo como un dandy la serpiente debía tener manos para decirle estamos en tus manos porque si un día cansados de este morir a plazos queremos suicidarnos abriéndonos las venas como cualquier romano nos sorprende saber que no tenemos sangre ni tinta enrojecida que nos circula un aire tan gratis como el agua nos sorprende palpar un corazón en huelga y unos sesos sin tapa saltarina y un estómago inmune a los venenos el suicidio también pasó de moda y no conviene dar un paso en falso cuando mejor podemos deslizarnos que gracia de patines sobre el hielo que tobogán más fino que pisada lubricada que maquinaria exacta y aceitada así nos deslizamos pulcramente en los tés de las cinco no en punto de la tarde en el cóctel o el picnic o en cualquier costumbre traducida del inglés padecemos alergia por las rosas por los claros de luna por los valses y las declaraciones amorosas por carta a nadie se le ocurre morir tuberculoso ni escalar los balcones ni suspirar en vano ya no somos románticos es la generación moderna y problemática que toma coca cola y habla por teléfono y escribe poemas en el dorso de un cheque somos la raza estrangulada por la inteligencia la insuperable mundialmente famosa trapecista que ejecuta sin mácula triple salto mortal en el vacío la inteligencia es una prostituta que se vende por un poco de brillo y que no sabe ya ruborizarse puede ser que algún día invitemos a un habitante de Marte para un fin de semana en nuestra casa visitaría en Europa lo típico alguna ruina humeante o algún pueblo afilando las garras y los dientes alguna catedral mal ventilada invadida de moho y oro inútil y en el fondo un cartel negocio en quiebra fotografiaría como experto turista los vientres abultados de los niños enfermos las mujeres violadas en la guerra los viejos arrastrando en una carretilla un ropero sin lunas y una cuna maltrecha al papa bendiciendo un cañón y un soldado y las familias reales sordomudas e idiotas al hombre que trabaja rebosante de odio y al que vende el horno de sus abuelos o a la heredera del millón de dólares y luego le diríamos esto es solo la Europa de Pandereta detrás está la verdadera Europa la rica en frigoríficos almacenes de estatuas donde la luz de un cuadro se congela donde el verbo no puede hacerse carne allí la vida yace entre algodones y mira tristemente tras el cristal opaco que la protege de corrientes de aire en estas vastas galerías de muertos de fantasmas reumáticos y polvo nos hinchamos de orgullo y de soberbia los rascacielos ya los ya los ha visto de lejos los colmenares rubios donde los hombres nacen trabajan se enriquecen y se pudren sin preguntarse nunca para qué todo esto sin indagar jamás cómo se viste el lirio y sin arrepentirse de su contento estúpido abandonemos ya tanto cansancio dejemos que los muertos entierren a sus muertos y busquemos la aurora apasionadamente atentos a su signo porque hay aún un continente verde que imanta nuestras brújulas un ancho acabamiento de pirámides en cuyas cumbres bailan doncelias vegetales con ritmos milenarios y recientes de quien lleva en los pies la sabia y el misterio un cielo que las flechas desconocen custodiado de mitos y piedras y piedras fulgurantes hay enmaraneamientos de raíces y contorsión de troncos y confusión de ramas hay elásticos pasos de jaguares proyectados silencio y terciopelo hacia el vuelo inasible de la garra aquí parece que empezara el tiempo en solo un remolino de animales y nubes de gigantescas hojas y relámpagos de bilingües entrañas desangradas corren ríos de sangre sobre la tierra ávida corren vivificando las más altas orquídeas las más esclarecidas amapolas se evaporan rugientes en los templos ante la impenetrable ante la impenetrable pupila de obsidiana brotan como una fuente repentina al chasquido de un látigo crecen en el abrazo enorme y doloroso del cántaro de barro con el licor latino río de sangre eterno y derramado que deposita limos fecundos en la tierra su caudal se nos pierde a veces en el mapa y luego lo encontramos ocre y azul rigiendo nuestro pulso río de sangre cinturón de fuego en las tierras que tiñe en la selva multípara en el litoral bravo de mestiza meleado de ciclones y tormentas en ese continente que agoniza bien bien podemos plantar una esperanza bravo bravo superpoema superpoema muy bien seguimos con la biografía si seguimos desde 1948 hasta 1957 solo publicó poesía rosario castellanos emigró a la ciudad de méxico en 1950 y se graduó como maestra en filosofía por la universidad nacional autónoma de méxico allí entabló relaciones con ernesto cardenal jaime sabines augusto monterroso rosario castellanos fue la primera mujer en toda la historia del país en obtener la maestría en filosofía su tesis de grado se tituló sobre cultura femenina y se puede decir que esa es la primera muestra documentada de que esta autora es una de las primeras escritoras mexicanas incluso de latinoamérica en escribir sobre asuntos feministas son memorables sus escritos sobre virginia wolf clarice inspector y las simonas se convirtió en la primera mujer escritora de chiapas rosario también comenzó a escribir en el diario mexicano excelsior en 1950 publica el libro de poemas de la vigilia estéril y en 1951 presentación al templo poemas le concedieron una beca del instituto de cultura hispánica y se fue a madrid a estudiar estética de 1950 a 1951 fue promotora del instituto chiapaneco de la cultura y del instituto nacional indigenista y secretaria de pen club que es una organización de escritores dramaturgos y editores ella se preocupaba sobre todo de las condiciones de vida de los indígenas y de las mujeres de su país dirigió también el teatro guiñol del centro coordinados textal y zoctil auspiciado por el instituto nacional indigenista en 1952 publica el libro de poemas el rescate del mundo en 1954 hasta 1955 le concedieron una beca desde la fundación Rockefeller en el centro mexicano de escritores en 1957 publica si recordáis la novela que dio ciertos esboces en la revista Batún Canan Balún Canan que es su primera novela y que lleva un gran número de ediciones y ha sido traducida en muchas lenguas esta novela junto con Ciudad Real que es su primer libro de relatos y Oficio de tinieblas que es su segunda novela forman una trilogía indigenista la más importante de la narrativa de este siglo en ese mismo año también publica poemas libro de poemas Los Convidados de Agosto que es su segundo libro de relatos recrea ahí pues los prejuicios de la clase media de su estado natal y el álbum de familia que es el tercero y último de los relatos ahí pues recrea los prejuicios de la clase media urbana la UNAM que es la Universidad Autónoma de México trabajó como titular de la Dirección General de Información y Prensa desde el año 1960 hasta 1966 y fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en 1958 se casó con el profesor de Filosofía Ricardo Guerra Tejada ya se habían conocido en 1949 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México siendo ambos estudiantes y bueno por ahí no continuaron la relación amorosa sino que se reencontraron años después en 1961 tuvieron un hijo Gabriel Guerra Castellanos posteriormente ella desarrolló su labor docente en la Universidad Ibero-Armenicana y en las universidades de Wisconsin Colorado e Indiana en 1959 publica el libro de poesía al pie de la letra y también Salomé y Judith poemas dramáticos en el año 1962 publica Oficio de Tinieblas donde habla de una premonitoria rebelión indígena en el estado de Chiapas inspirada en un hecho del siglo XIX donde surgió de una toma de conciencia de la situación mísera del campesinado de esa región mexicana y de su abandono a los caciques locales por parte del gobierno federal en 1960 publica Libida Luz y Materia Memorable ambos de poesía tras 13 años de matrimonio Rosario Castellano y Ricardo Guerra se divorciaron en 1971 él dice en unas palabras no coincidíamos en muchas cosas entonces cada quien hacía su vida a ella le interesaban ciertas cosas a mí otras entonces hubo épocas en que eso no tenía ningún problema y otras en que sí finalmente pues disolvieron el matrimonio pero él la describe como mucho más sólida en todos los sentidos y eso ayudó a que el divorcio fuera en buenos términos sin problemas ese mismo año del divorcio de ambos ella fue nombrada embajadora de México en Israel en 1971 también habla de infidelidades por parte de él hubo ahí un rifirrafe en esa situación no matrimonial pero pero al final se terminaron divorciando si queréis pasamos a la segunda ronda de poemas por favor bueno desamor me vio como se mira a través de un cristal o del aire o de nada y entonces supe yo no estaba allí ni en ninguna otra parte ni he estado nunca ni estaría y fui como que el que muere en la epidemia sin identificar y es arrojado a la fosa común ahí terminó destierro hablábamos la lengua de los dioses pero era también nuestro silencio igual al de las piedras éramos el abrazo de amor en que se unían el cielo con la tierra no no estábamos solos sabíamos el linaje de cada uno y los nombres de todos ay y nos encontrábamos como las muchas ramas de la ceiba se encuentran en el tronco no era como ahora que parecemos aventadas nubes o dispersadas hojas estábamos entonces cerca apretados juntos no era como ahora dos meditaciones uno considera alma mía esta textura áspera el tacto a la que llaman vida repara en tantos hilos tan sabiamente unidos y en el color sombrío pero noble firme y donde ha esparcido su resplandor el rojo piensa en la tejedora en su paciencia para recomenzar una tarea siempre inacabada y odia después si puedes dos hombrecito que quieres hacer con tu cabeza atar al mundo al loco loco y furioso mundo castrar al potro dios pero dios rompe el freno y continúa engendrando magníficas criaturas seres salvajes cuyos alaridos rompen esta campana de cristal el otro ¿por qué decir nombres de dioses astros espumas de un océano invisible polen de los jardines más remotos si nos duele la vida si cada día llega desgarrando la entraña si cada noche cae convulsa asesinada si nos duele el dolor en alguien en un hombre al que no conocemos pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros nunca digas que es tuya la tiniebla no te bebas de un sorbo la alegría mira a tu alrededor hay otro siempre hay otro lo que él respira es lo que a ti te asfixia lo que come es tu hambre muere con la mitad más pura de tu muerte el pobre cruz cruz si me ve como desde un siglo remoto como desde un estrago como desde un estrato geológico distinto del idioma que algunos atesoran le dieron de limosna una palabra para pedirle su pan y otra para dar las gracias ninguna para el diálogo el domador con látigo y revólveres el domador con látigo y revólveres le enseña a hacer piruetas divertidas pero no a erguirse no a romper la jaula y lo premia con una palmada sobre el lomo aunque son tantos nunca se acabarán prometen las profecías cada uno cree que es el último sobreviviente después de la catástrofe de una especie extinguida allí está receptáculo de la curiosidad incrédula del odio del llanto compasivo del temor como una luz nos hace cerrar violentamente los ojos y volvernos hacia lo que se puede comprender nadie aunque algunos juren en el templo en la esquina desde la silla del poder o sobre el estrado del juez nadie es igual al pobre ni es hermano de los pobres hay distancia hay la misma extrañeza interrogante que ante lo mineral hay la inquietud que suscita un axioma falso hay la alarma y aún la risa de cuando contemplamos nuestra caricatura nuestro ayer en un simio y hay algo más el puño se nos cierra para oprimir y el alma para rechazar lejos al intruso que náusea repentina su figura mi horror por lo que debería ser un hombre y no es elegías breves uno al pie de un sauce triste narciso de las aguas o cerca de una roca inexorable quiero dejar mi cuerpo como el que deja ropas en la playa hay mis brazos guirnaldas desteñidas hay mi cintura quieta entre las danzas no soy de los que exprimen su corazón en un lugar violento soy de los que atestiguan la belleza y la muerte de la rosa dos si pudiera mirarte bella tan solo rosa y detener mis ojos largamente en tus pétalos como una sed que duerme a la orilla de un río si te mirara solo sin amarte con este amor convulso y desgarrado de quien siente tu fuga irrevocable ay si yo no quisiera disecarte amarilla entre las páginas herméticas de un libro con el afán inútil del que conoce el tiempo muy bien pues continuamos un poco con la biografía y terminamos ¿vale? la siguiente ronda que era todavía ella trabajó como catedrática recordáis que se la nombraron perdón si si la nombraron en 1971 diplomática ¿no? como embajadora de México en Israel en 1971 y allí trabajó como catedrática en la Universidad Hebrea de Jerusalén y también como diplomática su poesía completa fue reunida bajo el título Poesía no eres tú en 1972 y sus ensayos Ciudad Real Los Convidados de Agosto y Álbum de Familia fueron reunidos en la antología Mujer que sabe latín en 1974 el título fue inspirado en el refrán sexista que dice Mujer que sabe latín ni encuentra marido ni tiene fin ni tiene buen fin Tiene 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 fin La novela Rito de Iniciación de la autora Rosario Castellanos es una obra inédita e importante que escribió ella en el año 1965 pero se publicó en 1997 dicen que es algo completamente diferente a todo lo que escribió anteriormente El contenido de esta novela se anticipó a lo que ha sido la literatura mexicana en las últimas tres décadas Rito de Iniciación se lee en clave de farsa Se convierte en una novela hilarante entre otras cosas porque su manera de hacer escarnio de una ristra de prejuicio de clase de situación y de condición es no solo aguda sino única además retrata con filo sarcasmo ironía y hasta crueldad a varias figuras del mundo intelectual y universitario no se trata de un retrato específico ni de figuras particulares es un retrato general que ella hace y que asombra porque los prototipos que pinta siguen tan vigentes como los años 60 en que escribió esta novela y como en los años 40 y 50 en la época en la que se sitúa la trama y que coincide con la época de estudiante de la propia Rosario Castellano escribía también contra los cánones solemnes y fue una autora con un gran sentido del humor por lo general este no es uno de sus aspectos que se ponga más manifiesto el sentido de humor irónico que ella tenía ella falleció en 1978 en Tel Aviv el 7 perdón el 7 de agosto de 1974 perdón a los 49 años murió a consecuencia de una descarga eléctrica provocada por una lámpara cuando acudía a contestar el teléfono hay varias versiones de su muerte decían que era saliendo de la lucha pero yo encontré una que me pareció más que la hablaba un alumno de ella ella había mandado comprar una mesita de metal que le encantaba cuando murió hacia una temperatura de más de 40 grados la lamparita que le había provocado la muerte la había colocado sobre la mesa de metal una parte del alambre estaba pelado y cuando ella conectó la lámpara empapada en sudor cayó fulminada aunque aún estaba viva cuando llegó el chofer murió de camino al hospital claro la corriente allí en Medio Oriente en aquella época era directa mientras que en otros lugares la corriente es alterna que cuando hay un cortocircuito pues se apagaba y ahí pues ella cayó fulminada en un momento de su vida fijaros las palabras que Rosario dice de la muerte dice yo no voy a morir de enfermedad ni de vejez de angustia o de cansancio voy a morir de amor voy a entregarme al más hondo regazo yo no tendré vergüenza de estas manos vacías ni de esta celda hermética que se llama Rosario en los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros son lo que ella dice antes no sé en qué época sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres del 9 de agosto de 1974 Rosario Castellanos es una de las escritoras mexicanas más conocidas a nivel nacional e internacional escribió novelas cuentos poemas ensayos muchísimos ensayos obras de teatro y artículos periodísticos trató dos aspectos que nunca habían sido tratados literariamente o se habían trabajado con una perspectiva sesgada la mujer y los indígenas Rosario rehuyó las clasificaciones de indigenismo y feminista pues su literatura abordaba ambas temáticas sin apegarse a un programa de ideas específicos y sin idealizar a los personajes dedicó una parte de su obra a la defensa y los derechos de las mujeres labor por la que recordaba como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano entre los premios literarios que recibió fueron en 1958 el premio Chiapas por Balun Canan que es la novela que os he comentado dos años después el premio Javier Villaurrutia por Ciudad Real entre otros galardones posteriores destacan el premio de Sor Juan Sor Juana Inés de la Cruz en 1962 el premio Carlos Trullet de Letras en 1967 y el premio Elías Souraski de Letras en 1972 después de su muerte los estudios sobre su obra el reconocimiento de sus ideas y compromisos el interés de los lectores por sus libros pues ha ido en ascenso está considerada como la poeta mexicana más importante del siglo XX y bueno si queréis como broche final pasamos a la última ronda de poemas falsa elegida estoy aquí sentada con todas mis palabras Olga estoy aquí sentada con todas mis palabras estoy aquí sentada con todas mis palabras como una cesta de fruta verde intacta los fragmentos de mil dioses antiguos derribados se buscan por mi sangre se aprisionan queriendo recomponer su estatua de las bocas destruidas quiere surgir hasta mi boca un canto un olor de resinas quemadas algún gesto de misteriosa roca trabajada pero soy el olvido la traición el caracol que no guardó del mar ni el eco de la más pequeña ola y no miro los templos sumergidos solo miro los árboles que encima de las ruinas mueven su vasta sombra muerden con dientes ácidos el viento cuando pasa y los signos se cierran bajo mis ojos como la flor bajo los dedos torpísimos de un ciego pero yo sé detrás de mi cuerpo otro cuerpo se agazapa y alrededor de mí muchas respiraciones cruzan furtivamente como los animales nocturnos en la selva yo sé en un lugar lo mismo que en el desierto cactus un costelado corazón de espinas está guardando un hombre como el cactus la lluvia pero yo no conozco más que ciertas palabras en el idioma o lápida bajo el que sepultaron vivo a mi antepasado falsa elegía compartimos solo un desastre lento me veo morir en ti en otro en todo y todavía bostezo me distraigo como ante el espectáculo aburrido se festejan los días las noches se consumen antes de darnos cuenta así nos acabamos nada es nada está entre el alzarse y el caer del párpado pero si alguno va a nacer su anuncio la posibilidad de su inminencia y su peso de sílaba en el aire trastorna lo existente puede más que lo real y desaloja el cuerpo de los vivos ahí termina parábola de la inconstante Elena antes cuando me hablaba de mí misma decía si yo soy lo que soy y dejo que en mi cuerpo que en mis años suceda ese proceso que la semilla le permite al árbol y la piedra en la estatua seré la plenitud que acaso era verdad una verdad pero ay amanecía dócil como la hiedra asirme a una pared como el enamorado se hace del otro con sus juramentos y luego y luego yo esparcía a mi alrededor erguida en solidez de roble la rumorosa soledad la sombra hospitalaria y daba el caminante a su cuchillo agudo de memoria el testimonio fiel de mi corteza mi actitud era a veces el reposo y otras el arrebato la gracia o el furor siempre los dos contrarios prontos a aniquilarse y a emerger de las ruinas del vencido cada hora suplantaba alguno cada hora me iba de algún mesón desmantelado en el que no encontré ni una mala bujía y en el que no me fue posible dejar nada usurpaba los nombres me coronaba de ellos para arrojar después lejos de mí el despojo me aquí ya al final y todavía no sé qué cara le daré a la muerte lo cotidiano arriba lo cotidiano para el amor no hay cielo amor solo este día este cabello triste que se cae cuando te estás peinando ante el espejo esos túneles largos que se atraviesan con jadeo y asfixia la pared de sin ojos el hueco que resuena de alguna voz oculta y sin sentido para el amor no hay tregua la noche la noche la noche se vuelve de pronto respirable y cuando un astro rompe sus cadenas y lo ve cijaguear loco y perderse no por ello la ley suelta sus garfios lo encuentro el encuentro es a oscuras en el beso se mezcla el sabor de las lágrimas y en el abrazo ciñes el recuerdo de aquella orfandad de aquella muerte meditación en el umbral no no es la solución tirarse bajo un tren como la ana de Tolstoy ni apurar el arsénico de Madame Bovary ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel convenable antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana no es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la nueva Inglaterra y soñar con la biblia de los Dick's Dickinson debajo de una almohada de soltera debe haber otro modo que no se llame Zafo ni Misalina ni María egipciaca ni Magdalena ni Clemencia y Saura otro modo de ser humano y libre otro modo de ser serios gozosos a veces tan ligera como un pez en el agua me muevo entre las cosas feliz y alucinada feliz de ser quien soy solo una gran mirada ojos ojos de par en par y manos despojadas seno de Dios asombro lejos de las palabras patria mía perdida recobrada nocturno nocturno me tendí como el llano para que aullara el viento y fui una noche entera ámbito de su furia y su lamento quien conoce esclavitud igual ni más terrible dueño en mi aridez aquí llevo la marca de su pie sin regreso hay una última ronda después un poquito más breve si queréis o si no si no está bien ya lo lo incluimos en el blog ¿os parece? sí muy buena en la página web en la página web y en la revista claro os habéis fijado como conversa con los poetas cuando dice a las 5 no en punto de la tarde ahí está con Lorca cuando dice Europa de Pandereta está con Machado todo el tiempo conversa en los versos ahí hay una conversación sí sí están y cuando habla de Emily Dickinson ¿no? con la Biblia debajo de la almohada ah sí eso es maravilloso ese poema de la Biblia ¿no? muy bien muy bien muy bien muy bien cuantos desconocidos esta no la conocía ni sabía que existía yo la conocí a través de otra que me hizo el puente para llegar a ella y así y así que bueno qué descubrimiento esto es un viaje qué maravilla claro es una alegría ¿no? muy bien muy bien pues seguimos el próximo en la próxima semana emocionante más así que si todavía no te has suscrito a la revista pues estás tardando suscríbete gratis y recibes cada semana en tu correo electrónico el nuevo número de Poesía en Poesía ya sabes poesíamospoesía.com muy bien hasta la semana próxima adiós hasta luego chao chao adiós adiós chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad chicoanálisis